Pero lo que sí que no vamos a permitir son esa sarta de mentiras y ese ensuciar el nombre de personas y de gestión. Lo que tengan que decir, que lo digan claramente, y si no lo digo con muchísima rotundidad, nos vamos a tener que ver en los juzgados siempre y cuando no haya una rectificación clara y contundente. No podemos permitir estas acusaciones y vamos a pedir esas rectificaciones en el próximo pleno.